Muy buenos días a todos, a los chicos, muchas gracias a las maestras por acompañarnos, a todos los trabajadores, vecinas, vecinos, hermanos de cada uno de los parajes que han venido a acompañarnos. Para nosotros es una alegría enorme que el Presidente de la Nación, el Ingeniero Macri, nos haya venido a visitar acá a la Unión, a ver con sus propios ojos lo que se está haciendo acá. Hoy estamos trabajando toda la comunidad de la Unión, gracias a la decisión del Presidente de la Nación para que todos los vecinos tengan agua, todos los vecinos tengan cloaca, aparte de que tengamos este centro en donde, aparte, hasta una cancha de fútbol con pasto sintético vamos a tener, así que seguramente en alguna oportunidad podremos invitarlo al Presidente a jugar un partidito acá. Muchísimas gracias, Presidente, por estar acá, muchas gracias a los vecinos por acompañarnos. Gracias, Juan. Buen día a todos, ¿cómo andan? Pensé que con el calor estaba medio dormido, pero ustedes están acostumbrados a este calor, ¿no? El que está acá, que acostumbrarse soy yo. Bueno, yo estoy feliz de estar acá, feliz de estar acá. Realmente veníamos volando con Juan, hablando de muchas cosas, muchos sueños que tenemos, que compartimos pensando en las cosas que ustedes pueden hacer. Yo estoy feliz porque es mi cuarta visita como Presidente a Salta. Mi cuarta visita, esta vez me ha tocado venir acá a la Unión a decirles que nuestro principal objetivo es ayudarlos a desarrollarse, a todos ustedes, especialmente a estos chicos que están acá, a que tengan todas las herramientas que necesitan para el día de mañana poder elegir, poder progresar, poder hacer, ayudarnos a hacer crecer a Salta, a la Unión y a la Argentina, como parte del principal compromiso que tengo con todos ustedes, que es reducir la pobreza. Pero todo esto empieza por cómo vivimos, cómo nos criamos. Recién hablaba con Juan, que me recibió en su casa, y él me decía que hace muchos, muchos años que venían planteando la necesidad de tener agua de calidad, agua y cloacas. Y hoy hemos llegado acá para que eso sea realidad. Y no solo eso, estamos haciendo un mejoramiento de vivienda, estamos haciendo un nido, que es ese lugar donde queremos que todos vayan a adquirir capacidades diferentes, adicionales a lo que les pueda brindar la escuela. Y lo estamos haciendo juntos, con el Gobernador, con el Intendente, porque también es parte de este cambio que ustedes han decidido. Lo que ustedes nos han pedido es que nos juntemos, que no importa de qué partido político seamos, que lo importante, y es verdad, son ustedes. Ustedes son lo importante y por eso tenemos que trabajar juntos, dejando cualquier diferencia política de lado. Y como decía Juan, también una cancha. Así que quién sabe que vamos a organizar el Mundial, si Dios quiere, y nos ayudará en el 2030, el 9, la selección del 2030, salga de acá, de la Unión, ¿no? Porque vamos a tener una buena cancha para que puedan practicar y demostrar lo que también pueden hacer jugando al fútbol. Pero no es solo eso, estamos haciendo obras en toda la provincia. Rosario de la Frontera, Irupe, vamos a Santa Mónica, siempre me sale, o es Santa Victoria, Santa Victoria, en Salta, que tienen que ver con rutas, viviendas. Hablamos con tu mujer, llevar internet a las escuelas, porque no solamente es la comunicación física, la conectividad física, es internet, porque internet pone a todos nuestros chicos en el mundo, que puedan acceder a todos los conocimientos. Por eso es tan importante que todos los docentes, los alumnos, todos seamos parte cada vez más del mundo digital. Y acá quiero felicitarlos, porque sé que todos han hecho la prueba, y eso es importante, porque tenemos que saber dónde estamos, qué nos falta, ¿no es cierto, docente? ¿Qué nos falta para poder mejorar? O sea, no tenemos que tener miedo a saber la verdad. Todos queremos vivir sabiendo la verdad, ¿no es cierto? Es importante que nos digan la verdad. Entonces, la verdad, ¿qué es lo que nos estamos aprendiendo para poderlo corregir y enseñar a los chicos, sino que nuestros chicos tengan las mismas herramientas que puedan tener cualquiera otro en la Argentina, o en Chile, o en Brasil, o en Corea, o en Japón, donde sea? Porque queremos que haya igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Y además, estamos desarrollando algo que nos tiene entusiasmados a mí y al gobernador, que es estos parques solares nuevos que vamos a hacer. Salta va a ser potencia mundial en energía solar, y el avance del desarrollo del litio y la minería en general, son todas oportunidades. Por eso es que necesitamos las rutas, por eso necesitamos el verano cargas, porque el verano cargas va a traer más trabajo a toda Salta. Insisto, lo estamos haciendo juntos. Así que lo que yo les pido, como les decía Juan, que lo único que no vale, lo único que no tiene que existir más a todos ustedes, muchachos, es la resignación. Todos podemos y debemos aspirar a vivir mejor. Todos juntos vamos a ir construyendo la Argentina que soñamos, esa Argentina que merecemos. Diciéndonos la verdad, trabajando en equipo, con las manos limpias, nunca más el roba pero hacen, ahora se hace, con transparencia, que es lo que corresponde. Así que, gracias por recibirme acá, a seguir trabajando juntos. ¡Vamos Argentina, vamos la unión, vamos Salta! ¡Gracias Salteños! ¡Los quiero!